Otra persona que suena en canta, suenan campanas de boda y es nada más y nada menos que para mi paisana Shakira Y es que resulta que en un medio de comunicación muy importante, es que llevan años diciéndolo Yo honestamente no creo que Shakira sea el tipo de personas que va a llegar al altar o que le guste la idea Pero sus papás se lo están pidiendo, se lo están exigiendo ¿Cómo? Ay no creo No, sí se lo dijeron No, 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 ¿en serio? Claro que sí Pero vengan, ¿tú me estás diciendo a mí que el papá y la mamá de Shakira en este momento le están exigiendo a ella que se case después de dos bebés? Bueno, fue exagerado decir exigencia, pero los papás son seres muy tradicionales ¿Qué les gustaría? Claro, y como ella es una niña que es muy bien portadita, muy bien de su casa Pero ella dijo en una entrevista, que nos dijo recientemente, dijo A Milán lo tengo que llevar a Barranquilla y a Gerard también Pues tiene muchas ganas de conocerla También dijo, iremos después de que nazca mi segundo bebés Pero ¿Pero vas a ir a Barranquilla? ¿A la boda o se va a casar en Barcelona? No, bueno, lo que se está diciendo muy fuerte en círculos cercanos de Shakira Es que ella va a aprovechar este viaje para de una vez amarrarle, tirarle el lazo bien fuerte a Gerard Piqué Y casarse por todo lo alto en la ciudad que le dio la zona Él es el que se saca la lotería si se casa con ella Y me parece muy bien que se casen porque después de dos niños es momento de formalizar esa pared No, pero claro que sí Las opiniones son como el ombligo y todo el mundo tiene uno, señores